Siento yo que el tema de que a través del oficialismo del gobierno central se estén captando este tipo de cosas es un error en el sentido de que lo que está generándose es una confrontación. Si estuviéramos realmente uniendo fuerzas para luchar por una misma dirección, por un mismo proceso y que estuviéramos en una dirección de país claramente determinada, nadie tendría por qué quejarse porque las cosas ocurrirían automáticamente. Como decía Facundo Cabralba, decía que la mamá nunca había usado agenda porque hacía las cosas que el corazón le dictaba y que entonces no se le olvidaba nada porque el corazón se lo recordaba. Entonces siento yo que cuando estas iniciativas se vuelven de orden efectiva y genuinamente ciudadano van a ocurrir automáticamente, no se necesita recurrir a oficialismo ni a ningún medio para hacer una convocatoria de esta naturaleza. Y más bien el error es que cuando se hace de esa manera se vuelve una imposición, se vuelve una negación al objetivo esencial que se tiene y en lugar de generar un desarrollo y un proceso positivo se generan confrontaciones que no llevan al país a ningún lado. ¿Se polariza más la ciudadanía? Claro, es un tema de polarización. Mire, ya vimos el ejemplo que yo lo anuncié cuando se dio una cosa similar con la marcha del primero de mayo, no sé si lo recuerdan. ¿Qué generó eso? Generó polarización, generó discusiones entre la dirigencia obrera del país y son cosas que no necesitamos. Yo creo que el país tiene que entrar en un proceso de una profunda reflexión donde empecemos a definir rutas para el país, donde definamos dónde queremos ver a Honduras dentro de dos años, dónde la queremos ver dentro de cinco años, dentro de diez, quince, veinte y así sucesivamente y que todos los actores políticos y ciudadanos del país se sumen a esa dirección y trabajemos por llegar a esos destinos que necesitamos como país. ¡Gracias!